primero review de marcas para los que no saben me llamo miguel soy de lima perú y estoy haciendo review de marcas es decir dándome opinión sobre marcas de moda urbana de américa latina y españa si te interesa participar pues lo único que tienes que hacer es seguir las instrucciones de este vídeo que es en pantalla por favor el comentario hacerlo en ese vídeo y no en otro hay algunas marcas que están participando al inicio pensé hacer un vídeo para tres marcas pero la verdad es que hablo demasiado me gusta mucho analizar y dar una opinión así que voy a hacer un vídeo por marca y la primera marca es racayo de españa saben ellos fueron los primeros en participar así que lo estoy haciendo por orden de participación racayo españa de galicia aquí tengo todas mis notas he tomado bastante como les digo pensaba hacer dos o tres marcas pero me da para hablar demasiado porque me gusta mucho esto entonces nicolás e iván de galicia bueno no sé si los de galicia había una entrevista de ellos en youtube en la que me interesa un poco más de la marca y cómo empezó no la vi toda pero bueno racayo mi primera impresión es que no me quedó así claro si era racayo a secas o racayo crew porque en algunos lados veo racayo a secas y después racayo crew en fin yo voy a requerirme a ellos como racayo entonces la primera página web tienen sí logo definido si me gustó el logo bastante la verdad el nombre original si me parece que si google era racayo y nunca supe qué significa pero bueno el eslogan eso si no me quedó tan claro porque entiendo que es para costeros pero no sé si haya un eslogan al cual definido y tienda física pues no no tienen tienda física simplemente una marca al igual que la mía con presencia virtual solamente por ahora entonces lo primero que me llamó la atención del instagram porque es ahí donde empiezo a hacer mi análisis es el feed me gusta el feed del instagram de racayo es muy bonito colorido costeño summer vibes buenas fotos bien en esa primera impresión bien lo siguiente que hice fue entrar a la página web y es bastante limpia me parece que es completa está bien organizada tienen una parte de la que es productos aparte colecciones eso está muy bien eso es lo que se suele hacer tener una parte de colecciones además de productos en general seguí dialogando en la página web y vi la parte de nosotros zapabras es algo que me interesa porque no todas las marcas suelen tener esta parte y noté que era un mensaje o una estructura a mi parecer muy corporativa parecía más un mensaje para comunicación interna dentro de una empresa por el simple hecho de tener esa misión que yo entiendo que algunas marcas tienen esto no necesariamente corporativas y además la parte de valores entonces lo sentí muy empresarial yo creo en mi opinión podrían ser un poco más amigables más concisos en el mensaje también podrían contar el inicio y de qué trata la marca y está después noté que las medidas de las prendas podrían ser un poco más completas por lo menos cuando no tienes una presencia física es decir una tienda física pues la gente mientras más detalles les de la prenda mejor así como dicen que está hecho en portugal ciertas prendas no sé el tipo de algodón que utilizan para ciertas prendas pues también les recomendaría que pongan las medidas de las mangas o el hombro del cuello no sé mientras más detallado pueden ser creo que sería mejor me gustó que tengan bastante fotos por prenda y que no sean necesariamente fotos de estudio siempre he dicho esto que las marcas pequeñas pues se tiran mucho presupuesto en hacer fotos de gran producción cuando realmente no es necesario me gusta que racayo tenga varias fotos por prenda eso está muy bien y que no necesariamente sean estudios ahora no sé cómo funcionen las costumbres en españa pero podrían agregar un newsletter por lo menos no lo encontré y bueno en cuanto a página web creo que es eso el siguiente punto es productos me parece que es una marca de estilo striver clásico si no sabes a qué me refiero con striver clásico pues puedes ver este vídeo que está viendo en pantalla ahora mismo si tienes una marca de ropa y no sabes por dónde empezar también puedes ver estos dos vídeos que estás viendo aquí los de portada azul son sobre cómo crear marca los de portada roja son sobre aprender tendencias y cómo vestirse etcétera etcétera en fin por ahora al inicio encontré solo judices sudaderas o no perdón ustedes le dicen sudaderas y camisetas por ahora está bien parece que bueno si por ahora está bien pero después encontré que dentro de las colecciones hay binis y gorras e incluso shorts y eso no lo vi en la parte de productos es decir necesariamente tengo que entrar a colección para ver shorts o binis creo que deberían agregar un menú de vinis y gorras etcétera etcétera no que sólo se encuentre dentro de la colección ahora también podrían agregar un cuadro de cuidado de prendas es decir no utilizar blanqueadores planchar en a cierta temperatura cada prenda etcétera etcétera como para darle más cuidado y que dure más las prendas tal vez podrían considerar también nuestras prendas básicas y venderlos como packs es decir bueno si nosotros aquí en flavorjack pues estamos trabajando nuestra línea de básicos más vamos a sacar boxers y medias y vamos a venderlos como producto complemento de una compra para que el ticket de compra sea mayor y así también logren no sé envío gratis por ejemplo veo que ustedes si trabajan el envío gratis pero agregar esos productos complementarios pues podría ser que su ticket de compra aumente hay algo que me llamó mucho la atención y es que ustedes venden skates y cruisers pero bueno voy a poner un poco en contexto yo vendí skates y también cruisers por bastantes años estuve muy metido en la industria de skate como distribuidor mayorista de varias marcas norteamericanas entonces cuando uno vende skates en el caso de racayo es un skate completos asumo que son de entry level los principiantes porque los venden completos normalmente cuando son más profesionales son por partes separadas pero en la descripción del producto creo que debería ser más específica de donde siete capas de maple prensada etcétera etcétera los rodajes son avex 5 avex 7 la dureza de las ruedas 101a uretano etcétera etcétera me parece que la descripción de entiendo que no es un producto estrella entiendo que es un accesorio un complemento pero tengan cuidado con vender algo que no sea de calidad porque le crea mala imagen a la marca está bien eso era en cuanto a skates y cruisers tengan cuidado además que sólo tiene dos imágenes eso sí me llamó la atención en comparación con las prendas que si tienen bastante más imágenes y lo último sería bueno no lo último no también podrían tal vez definir una paleta de colores no sé si lo han trabajado así o lo están haciendo por colecciones pero bueno podrían definir una paleta de colores y hacer vídeos por cada prenda o reels no sé tiktoks no sé en el tiktok no lo vi pero tal vez si tienen un vídeo por cada prenda podría ser ayudar a vender más recuerden mientras una marca no tiene presencia física tiene que hacer todo lo posible para dar más detalles de las prendas en cuanto en su página web o en donde esté su catálogo en cuanto a las redes sociales ya lo dije es muy bonito el instagram buenas fotos si me transmite summer vibes me gusta también vi que tienen bastantes highlights o stories destacadas en instagram vi que han auspiciado campeonatos de skate me gusta eso porque crea cierto vínculo con la comunidad y también vi esto de la madama me llamó bastante la atención la verdad no lo entendí muy bien tampoco pero sí o sea es una activación desaparecer una estatua o no sé cómo se le dice y que está en el polo como estampado obviamente era un montaje pero sí me pareció creativo y algo no común no he visto esto demasiado en otras marcas así que tal vez podría ser algo que lo distingue no sé bueno ya lo distingue en realidad incluso aparecieron en un diario local y eso me gusta ahora vamos a hablar de el reto a futuro no quiero hablar de problemas lo veo más como un reto recuerden que es mi opinión yo creo que racayo está demasiado o no sé si la palabra es demasiado pero es muy costero está bien solo la colección thunderbird no lo vi con alguna temática de palmeras y olas y todo esto lo demás si era totalmente costero y qué pasa si yo no vivo en la costa o no soy de galicia y qué pasa si en mi ciudad no hay playa no puedo no debería fijarme en racayo o no es para mí la marca no sé tal vez están muy como les digo muy costeros y también noté que en su feed de instagram pues no tienen o no vi ni una sola foto en la ciudad entonces les planteo esto tal vez están siendo demasiado costeros entiendo que sea el core de la marca summer vibes y todo esto y que sea de galicia pero la idea también es crecer abarcar más público y una fotito en la ciudad en el feed de instagram no creo que le haga daño a nadie tal vez está muy relacionado en vera con el verano no sé cómo sean las ventas en el invierno si están tan centrados en el verano no sé cómo les vaya con el invierno entonces tal vez plantear llegar a otro público fuera de galicia o de la costa no lo sé pero bueno ese es mi review para racayo como dije me gustó bastante les agradezco que hayan sido de la primera marca y bueno ya saben si quieren participar en el video que viene en pantalla ahora mismo tienen que comentar por ahora no estoy trabajando con marcas de perú repito yo soy de Lima de Perú por ahora no voy a hacer reviews de marcas peruanas en su momento se hará y bueno eso es todo por acá yo gracias por participar recuerda que pues Nicolás y Iván pueden responder a lo que yo diga en el comentario este vídeo y me gustaría que lo hagan la verdad y de su opinión suscríbanse para más contenido sobre modo urbana